Hola, buenos días para todos y todas, deseo que hayan pasado una feliz noche y que esta mañana haya iniciado llena de sonrisas y alegrías. Hoy nos habla el amado Arcángel Casiel, invitándonos a conectarnos con la alegría de la vida, a recordar que somos el mundo, que no hay división entre los seres que lo habitamos, que todos somos células de un mismo organismo llamado planeta tierra. Entonces la invitación del amado Arcángel Casiel es que podamos sentirnos todo cuanto es y existe, que podamos sentirnos la hoja, el árbol, la tierra, el compañero de trabajo que nos acompaña día a día, los compañeros de trabajo con los que nos relacionamos, que somos nuestro esposo, nuestra esposa, que somos nuestros hijos, que somos nuestros amigos, porque cuando sentimos que somos uno podemos conectarnos con la experiencia de cada ser y aprender de cada uno de ellos reconociéndolos como maestros. Entonces hoy es un día propicio para conectarnos con esa luz amarillo, es un amarillo que da vida, un amarillo como el sol y que nos conecte entonces a través de esa luz amarilla, con la inocencia, con la unidad que implica esa alegría interior. Feliz día para todos y todas. Chao.